Faltaban pocos minutos para las 3 de la tarde cuando el expresidente Sebastián Piñera decidió despegar en su helicóptero desde el terreno de la casa de su amigo José Cox, ubicada en Ilihue, Rivera del Lago Ranco, en la región de Los Ríos. El exmandatario se dirigía a su casa de veraneo, ubicada en el mismo lago, en el sector de Bahía Coique. A bordo de la aeronave viajaban además su hermana Magdalena Piñera Echenique, su amigo y el empresario Ignacio Guerrero y el hijo de este, Bautista Guerrero. Las condiciones meteorológicas en la zona, según testigos, eran sumamente adversas. Una intensa y copiosa lluvia con viento. Relatan que el helicóptero alcanzó a volar unos breves instantes y de pronto se precipitó al lago, hundiéndose en cosa de segundos. La verdad cuesta bastante poderse expresar acá, primero porque está lloviendo muchísimo, y segundo porque es doloroso en realidad tener que transmitir este tipo de noticias. Para mí yo no estoy acostumbrado a transmitir malas noticias, entonces sin embargo lo que me señalaba al menos el propietario del lugar donde estamos, donde despegó el helicóptero que despega, el exceso de lluvia, se empañan los vidrios y a pocos metros parece que se escapotó en el lago. Los tres pasajeros del helicóptero alcanzaron a ser rescatados por un testigo del accidente quien al observar lo ocurrido tomó su lancha y se acercó rápidamente al lugar. Aparentemente el expresidente Piñera no habría podido soltar a tiempo su cinturón de seguridad. Prontamente se dio aviso de lo sucedido. Los primeros en llegar hasta la orilla del lago fueron carabineros y minutos después lo hacía una embarcación de la Armada. Fueron precisamente los buzos tácticos quienes rescataron el cuerpo del exmandatario. A las cinco de la tarde la ministra del Interior confirmaba oficialmente el deceso del expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera que ha fallecido. Queremos en primer lugar expresar nuestra conmoción por esta tragedia. Hacerle llegar nuestro abrazo solidario a la familia del expresidente, a todos sus cercanos, pero también a todas las chilenas y los chilenos. De inmediato, pese a la lluvia, decenas de vecinos se volcaron a las calles de Lago Ranco. Cuando el expresidente fue trasladado al retén de carabineros, un respetuoso silencio se hizo sentir. Minutos después, el silencio daría paso a un sentido aplauso. El cuerpo de Sebastián Piñera fue llevado hasta el servicio médico legal de Valdivia. Una vez finalizadas las pericias, el exmandatario será trasladado a Santiago, donde recibirá los más altos honores republicanos. El presidente Piñera nos gobernó y lo recordaremos por la manera en que dio y dedicó su vida al servicio público. El presidente Boric ha instruido que se realice como corresponde un funeral de Estado, que se declare duelo nacional, y ciertamente hemos buscado en estos primeros minutos hacer llegar directamente a su familia nuestra solidaridad y nuestro apoyo. La historia de Sebastián Piñera y su pasión por el aire datan de 2004. El expresidente obtuvo ese año su licencia para pilotar helicópteros. Tiempo después adquiriría su característica aeronave blanca, un Robison modelo R-66, monomotor con capacidad para cinco personas. Quienes conocieron al expresidente aseguran que sentía una fascinación por volar. Le gustaba ver el país desde el aire, relatan algunos cercanos. Por eso, no era raro verlo volar a bordo de la aeronave. Sin embargo, sus vuelos en helicóptero no estuvieron exentos de polémica. El 22 de enero del 2011, durante su primer mandato presidencial y mientras se encontraba de vacaciones, Sebastián Piñera debió aterrizar de emergencia en un camino rural de una pequeña localidad llamada Quilibura Bajo, en la región del Maule. Según demostraría tiempo después la investigación, una mala planificación del viaje dejó al helicóptero sin combustible y el presidente junto a su amigo Andrés Navarro debieron descender para evitar un incidente mayor. El hecho provocó por esos días todo un revuelo político. Yo soy parapentista, soy buzo, me gusta subir montañas, bajar los ríos y en las vacaciones uno hace las cosas que le gustan. Yo sé que algunos se molestan. Y les pido a los críticos que no se preocupen tanto de lo que hace el presidente durante las vacaciones porque esa preocupación no es sincera. No están preocupados del presidente. Yo diría que están preocupados de molestar al presidente, pero en fin, así es la vida. Diez meses después, en octubre del 2011, el helicóptero del entonces presidente sufriría otra emergencia cuando era pilotado por Andrés Navarro. Esta vez la aeronave alcanzó a descender en el aeródromo de Vitacura a un costado de la pista. Pese a los contratiempos, el expresidente jamás quiso deshacerse de su querido helicóptero. Este martes, la paloma blanca, como le llamaban, cayó en las aguas del lago Ranco.